El número 7 de la escuadra de Alebrijes, Santiago Sanromán, habló de la importancia de conseguir la victoria en la última jornada para aspirar a la liguilla. Es muy difícil, sobre todo por lo que nos jugamos los dos equipos, prácticamente son unos octavos de final, porque el que gane de esa serie se va a meter a la liguilla. ¿Cómo te sentiste después de tu segundo gol con Alebrijes? Bien, muy contento, pero lo importante, más allá de mi gol o de las individualidades, es que se ganó y que estamos más vivos que nunca. Asimismo aseguró que estarán en la liguilla y entonces le darán una alegría más a la afición, todo está enfocado en coras y en los demás resultados. Que se sigan sumando, yo creo que es muy importante el apoyo y ellos mejor que nadie lo saben, porque nosotros cuando vamos a otras canchas nos hacen sentir también mucho la localía, entonces que se sumen, que no pierdan la esperanza, que nosotros nos vamos a matar el viernes para conseguir la calificación y bueno, después a ver qué pasa. ¿Están seguros de que califiquen? Sí, nosotros vamos a ir a ganar a Tepic y vamos a conseguir el resultado. Después, como te digo, estamos seguros que nosotros haciendo lo nuestro, se van a dar los resultados para que podamos estar en la liguilla. Por último, habló sobre las lesiones que han mermado al equipo, así como del gol que marcó en el pasado partido. Bien, igual que siempre, siempre aquí la competencia interna es muy sana, pero es muy fuerte, cualquiera puede jugar, ustedes lo han visto que hemos tenido muchas bajas por lesiones y los que entran la verdad es que lo han hecho bastante bien. ¿Afectó la lesión de Abel Fuentes? Claro, todas las lesiones afectan, sobre todo el impacto que tiene en el grupo porque son excelentes personas, son gente con las que nos llevamos muy bien, pero el fútbol es así y los que han entrado lo han sabido resolver muy bien. Para MBM Deportes, Jair Toledo.